Música Los usuarios de la vía ya pueden disfrutar de uno de los mejores cafés de Colombia en Morrison Plaza, un proyecto del programa de iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol. Es una marca de café del Socorro, 100% café puro, de calidad. Entonces hemos querido trabajar con esta marca porque se ha destacado a nivel de Santander, es un café de alta calidad. Morrison Plaza es un proyecto de locales comerciales donde se ubican algunas personas vulnerables que vendían productos en el peaje de Morrison. Y Carlos Café es el negocio de una de estas personas donde ahora se vende este excelente café. Es un café que tiene un seguimiento desde el momento de la siembra, el cultivo, el tostado y la comercialización como tal. Entonces los mismos dueños de la marca son los que se encargan de fabricarlo, de producirlo, de cosecharlo para posteriormente comercializarlo. Esta alianza comercial se realiza con el fin de apoyar a los beneficiados del programa de iniciativas y brindarle al usuario de la vía productos de la mejor calidad. Y obviamente que la gente pare en Plaza Morrison y encuentre ya un punto fijo donde puedan degustar un café de excelente calidad, un café agradable. Que este se convierta en el sitio fijo donde puedan hacer su parada, descansar, tomar una pausa y degustar un delicioso café colombiano. Nono Café se puede preparar de muchas formas que deleitan el paladar. Manejamos dos líneas, un café suave y un café fuerte. El café suave tiene una selección de granos rojos. Esos granos rojos tienen sus azúcares en un nivel alto. Y con una tostión media nos permiten tener tazas dulces, con muy buena acidez, buen cuerpo y muy aromáticas. La otra línea es un café fuerte, es una mezcla de granos rojos con granos verdes y una tostión media alta. Eso comercialmente lo tomaríamos como un café más herrero, más fuerte. Cuando transite por la ruta del Sol Sector 2, deténgase en Morrison Plaza. Deguste un excelente café, aprovisionese de otros productos que se venden en el lugar y apoya a estos nuevos empresarios que pasaron de comercializar productos en los resaltos de la vía a tener sus propios negocios.